Bueno, llegó el 23 de noviembre, no solo es el día del cumpleaños de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, a quien le felicitamos desde su Caracas natal, desde la Caracas revolucionaria, bolivariana y chavista, sino que es el día de la convocatoria de todos los militantes, de todos los chavistas inscritos e inscritas en el Partido Socialista Unido de Venezuela para elegir a su jefe de círculo de luchos populares, a sus jefes y jefas, que van a ser los grandes protagonistas, estos círculos de las batallas que ha de dar la revolución bolivariana, el pueblo venezolano en este año 2015 que se nos avecina. Por eso debemos entrar al 2015 en las mejores condiciones y lo vamos a hacer gracias a este proceso extraordinariamente democrático. No hay ningún otro partido político en el espectro político venezolano que esté consultando a sus propias bases de esta manera para dotar a esta organización de una estructura aceitada, engranada, comprometida, disciplinada, con arrojo, valentía, claridad y conciencia y sobre todo con unidad, lealtad, para dar las batallas y obtener las victorias que el comandante Chávez nos indicó que teníamos que tener para mantener enfilada la revolución bolivariana por el camino que él trazó, el camino de la emancipación, de la igualdad, de la justicia social, del socialismo bolivariano. Es muy importante, aquellos militantes que nos están viendo en este momento en todo el territorio nacional deben acudir a votar para la elección de su jefe de círculos y jefas de círculos de lucha populares. Aquellos que no tengan claro cuál es el centro de votación porque se trata de un nucleamiento que se ha dado, pues sencillo, como lo han hecho nuestros camaradas, enviar un mensaje de texto con simplemente el número de cédula, sin ningún tipo de letra, ningún punto de por medio, sino el número de cédula, al 24-06 a través de un teléfono celular y enseguida regresa un mensaje automatizado que explica el centro de votación al cual nos corresponde ir a votar. Este 23 de noviembre se hace la escogencia de los jefes de círculos de lucha populares de Buen Vivir. El próximo 29, 30, 6 y 7 de diciembre también se hace una nueva escogencia. También la importancia de todo lo que demuestra con esto el pueblo revolucionario en la democracia en Venezuela. Así es, como tú bien lo has dicho, el 29 y 30 de este mes y el 6 y el 7 de diciembre, los jefes y jefas que sean electos el día de hoy van a encabezar la asamblea de sus cuatro VCs. La mayoría son cuatro VCs las que agrupan, algunos círculos tienen cinco, pero en todo caso tienen que realizar en esos cuatro días las cuatro asambleas en su respectivo VCs. Esto va a permitir la reestructuración de la VCs, la constitución de su nueva vanguardia con las diez patrullas sectoriales y las patrullas territoriales que correspondan y cada uno de los responsables de estas patrullas a su vez tendrá nueve integrantes adicionales que van a constituir una estructura extendida por todo el territorio nacional de más de 154.000 cuadros revolucionarios, chavistas, que van a estar dando la batalla en todos los rincones. Yo quiero además aclararte que las tareas de los círculos de lucha populares no es solamente política, no es solamente electoral, están llamados a ser el ámbito socioterritorial de las batallas, de las luchas de nuestro pueblo por la conquista de estadios superiores, de niveles de vida, de la construcción del vivir viviendo. Por eso, en esos círculos de lucha populares vamos a hacer un diagnóstico de la situación social de cada uno de nuestros ámbitos territoriales y van a constituirse estos cuerpos también elementos de contraloría social y de participación de nuestro pueblo para exigirnos a quienes ejercemos responsabilidades de gobierno la máxima eficiencia en la atención de nuestras responsabilidades. Ernesto, para mencionarle a todo el pueblo venezolano, a todos los pertenecientes al Partido Socialista Unido de Venezuela, el horario hasta que tiene previsto que cierren los centros de votación. Sí, bueno, ya las mesas se constituyeron el día de ayer, está previsto que a las 8 de la mañana comencemos el proceso de votación y a las 6 de la tarde debería ya estar este cerrado. Yo quiero aprovechar para mostrar este periódico, 4F, el periódico del Partido Socialista Unido de Venezuela que están haciendo el día de hoy, este día de unidad, lucha, batalla y victoria. Vamos a dar muestras de unidad, vamos a dar las luchas, vamos a dar la batalla y obtendremos la victoria también en el campo de la conciencia. Por eso nace 4F, el diario, el que está llamado a ser el diario del Partido Socialista Unido de Venezuela en esta primera fase sale semanal y estará siendo distribuido a partir del día de hoy a través de todas las unidades de batalla Bolívar-Chávez. Vamos a colocarlo en los centros de votación el día de hoy y la idea es que se convierta en un instrumento de agitación, de organización, de movilización de nuestro partido, de nuestros militantes. Está dirigido no solo a la militancia del PSUV, está dirigido a todos los venezolanos. Tiene contenidos que interesan a todas y a todos desde una perspectiva que no le mete embuste a nadie, que es claramente identificada con la revolución bolivariana, que está claramente alineada con el antiimperialismo, con las luchas revolucionarias y con la construcción del socialismo bolivariano. Así que a partir de hoy, como en aquella otra madrugada del 92, cuando los jóvenes oficiales salieron a transformar la sociedad con la única herramienta que tenían, que era la de la insurgencia, hoy en estas madrugadas de este tiempo revolucionario también estará circulando para dar la misma batalla este periódico 4F en las manos de nuestro pueblo, convertido en herramienta de transformación revolucionaria.